El Toluca está de manteles largos debido a la celebración de sus 100 años de grandeza y ya tienen rival para festejar y vaya que es un gran rival. De acuerdo con diversos medios de comunicación, el Toluca, se enfrentará a uno de los grandes de España. Para celebrar los 100 de vida del club se medirán a un gran rival, que se trata nada más y anda menos del Atlético de Madrid. Estos grandes equipos se enfrentarán el próximo 25 de julio en el recientemente remodelado Estadio Nemesio X, así lo aseguró el dueño del equipo Valentín X Morodo. En una entrevista, el dueño de los Diablos Rojos aseguró que ya tienen todo listo con el equipo que dirige Diego Simiouni, declaraciones que tuvieron lugar en la Embajada de México en España. Es un equipo que admiro mucho y ya está confirmado, así que por allá los tendremos en lo que será la inauguración del estadio, en el marco del Centenario del Toluca, aseguró el dueño de los Diablos Rojos en dicha entrevista.